Buenas noches, días atrás le comentaba de la bomba de tiempo que representan los pasivos laborales asociados a las pensiones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En Pemex la bomba más que explosión lo que hizo fue una implosión, pues el gobierno federal asumió una deuda mayor a 560 mil millones de pesos, pero como estábamos tan distraídos con los acontecimientos de Francia y las declaraciones de la OCDE, el hecho nos pasó de noche. Lo que ya es cierto y todo el mundo lo sabe, es que con nuestros impuestos se pagarán los miles de millones de pesos ya comentados. De esta manera amigos trabajadores, es tiempo de estar muy atentos al devenir de los acontecimientos y de evitar tomar decisiones sin información. Tampoco se deja guiar por falsos mesías, pues cuando un ciego dirige a otro ciego, ambos caen en el mismo agujero.